El lago de Guadalupe, en Cuauhtitlán, Iscala. ¿Qué hay en el lago? Hay patos. ¿Y qué más hay? ¿El lago está limpio? No, está sucio. Está sucio. ¿Hay basura? ¿Hay basura, Santi? Sí. Estamos en el agua del Papu. A poco más de 40 kilómetros del centro de la Ciudad de México, el lago de Guadalupe alberga a más de 150 especies de aves migratorias que provienen de Canadá y Estados Unidos, entre los meses de noviembre a marzo. ¿Qué son esos puntos, Santi? ¿Qué son esos puntos? En el agua. ¿En el agua? ¿Qué son? ¿Patos? Patos. Son muchos patos. Está llenos de patos. Ajá, recógela. Ponla aquí. Commandes. ¿Por qué? View. ¡Chince, la montaña de picturesque! ¡Chince, lasื่olos! No tirar basura en el lago. En el lago. Gracias. La contaminación y el calentamiento global provocan que los lagos y ríos poco a poco se sequen. ¡Fuerte! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Fuerte! 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 Cuenta el abuelo que de niño el jugó Entre árboles y risas Y alcatraces de color Recuerda un río transparente y sin olor Donde abundaban peces No sufrían ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papalotes Que el mismo construyó Porque nos tiramos Nuestro viejo ya murió ¡Tirar basura! ¡No tirar basura! ¡No tirar basura! ¡Fuerte! 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 ¿Qué les vas a decir? Hay que cuidar el... Diles, corre y diles Veles, diles, vamos Yo te acompaño Diles, corre, corre, corre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vuelves feo? ¡Vuelves feo! Sí ¿Dónde diablos jugarán Los pobres nenes Ay, 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 en donde jugarán Se está partiendo el mundo Ay, mi lugar Siempre que visites un parque, lago o río No tires basura Recuerda dejarlo mejor que como lo encontraste ¿Contaminada? ¿Qué está contaminado? ¿Qué está contaminado? ¿Qué está contaminado? Gracias.